Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer Otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo tendré De mi vida a mí salentro Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo Con tu amor me equivoqué Con tu amor me equivoqué De mi vida a mí salentro Eres mala Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Tú no tienes sentimientos Que nos dimos Que nos dimos Y volverás Y volverás A ese lugar Donde tú y yo Con tu amor me equivoqué Yo sé Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Gracias por ver el video.